Al corte del día de hoy se registran ya 48 casos de COVID-19 de coronavirus aquí en Nuevo León. El secretario de Salud en el Estado, Manuel de la Ocavazos, informó que la edad promedio de los casos es de 43 años y el 73% son pacientes masculinos. Los detalles con Cintia Salazar. Hasta el momento son 48 casos de COVID-19 en Nuevo León. Así lo señaló Manuel de la Ocavazos, secretario de Salud en la entidad. Tenemos actualmente, al corte del día de hoy, hace un rato, 306 casos totales, de los cuales son 48 positivos, es decir, 48 pacientes con esta enfermedad. El funcionario agregó que la edad promedio de casos es de 43 años y el 73% son pacientes masculinos. Aumentamos 11 casos de un día para otro. Tenemos 227 negativos, 31 casos sospechosos y cero defunciones. De esos 11 casos nuevos que les reporto el día de hoy, 5 son contactos de pacientes ya infectados, 3 tienen antecedentes de haber viajado a Estados Unidos, uno de Holanda y otros 2 tienen antecedentes de haber viajado a España. El secretario de Salud dijo que Nuevo León no debe bajar la guardia, por lo que invitó a los ciudadanos a seguir las indicaciones de prevención, como el lavado constante de manos y mantener la sana distancia. Con imágenes de Carlos Mendoza, para Noticias 28, Cintia Salazar.